Este es solo los aló, ábrelo, ándale así, eso, más para adentro, eso, 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 y ya sale, son estos picos, esto es lo que se destraba, sí, y luego se saca esa tapita, lleva un tornillo 10, pero ya no lo trae, y ahí se mira el piso del aire de la cabina que está lleno de hojas y de... Aquí viene, mira, ya le saca este, aquí viene, aquí viene, eso sí hay que cambiarlo, porque si está bien sucio, hay que sacudirlo, no está tan tan, no, hombre, saca unos peores, a ver, tráetelo tío, tapadote, machín tapadote está, mira, saca el otro tío, así derecho, y luego se hace así en un lado, eso, y luego Entra este, y ya queda así en un lado, así queda, mira, para la roña están los filtros, para la roña, a esto se le llama roña, pues aquí, o sea, basura, un nido de pájaro, una ardillita andaba aquí adentro, Oye, una vez este, encontré un nido de ardilla Vamos a darle una socudadita, y pues va para adentro, hay que comprarlos Toda esta basura le salió de aquí, mira, toda esta basura le salió de aquí No, el filtro, lo que hace es nada más filtrar el aire que entra, pero a lo del lado de eso, hay que ver No, pero si aventaba, si aventaba, ya era, ya se alcanza a ver, era poquillo el filtro Va para adentro tío Trae doble filtro Uno entra, entra, y luego lo haces para acá, y luego ya entra el otro, y ya quedan así los dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!